Chicos, vamos a continuar con el desarrollo del trabajo práctico de cálculo integral de funciones reales de variables reales. En esta oportunidad desarrollaremos el ejercicio 12 y TEMK. A continuación se les vuelve a compartir un extracto de la cartilla de la teoría, cuyo repaso se ha visto en el desarrollo del ejercicio 12a, por lo que se sugiere rever el mismo. Muy bien, vamos al desarrollo del ejercicio. Este ejercicio 12 me solicitaba estudiar si las siguientes integrales son definidas o impropias y en caso de ser impropias, indicar de qué tipo son y si son convergentes o divergentes. En este TEMK tenemos la integral entre menos 1 y 3 de diferencial de x sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que analizar o trabajar son con los límites de integración. En este caso tenemos menos 1 y 3. Luego tenemos el intervalo de integración que está dado por el intervalo cerrado entre menos 1 y 3. Y luego tenemos que trabajar con el dominio de la función integral. Podemos observar en esta imagen que los límites de integración menos 1 y 3 son números finitos. Luego tenemos el intervalo de integración, intervalo cerrado entre menos 1 y 3. Y el dominio de la función integrando va a estar dado por todos los reales menos el 1. Luego en esta recta real observamos con color azul que está representado el dominio de la función integrando que son todos los reales menos el 1. Y con color verde está representado el intervalo de integración, intervalo cerrado entre menos 1 y 3. Entonces acá podemos observar que f no es continua en el intervalo de integración ya que presenta una discontinuidad en 1. Entonces podemos decir que f no es continua en el intervalo de integración menos 1 y 3. Por lo tanto vamos a estar en el caso de una integral impropia del segundo tipo, el cual se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a tener el límite cuando b tiende a 1 por izquierda de la integral entre menos 1 y b de diferencial de x de x menos 1 elevado al cuadrado más el límite cuando b tiende a 1 por derecha de la integral entre b y 3 de diferencial de x sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Luego mediante cálculos auxiliares debemos resolver la integral de diferencial de x sobre x menos 1 al cuadrado con lo que es lo mismo, la integral de x menos 1 elevado a la menos 2 por diferencial de x. Esta integral podemos resolverlo por método de sustitución donde t va a ser x menos 1 de t va a ser igual a dx. Entonces vamos a tener la integral de t elevado a la menos 2 por diferencial de t. Esto va a ser igual a t elevado a la menos 1 sobre menos 1 más c. Entonces sustituimos y vamos a tener que esto es igual a 1 sobre x menos 1 más c. Entonces ahora sí continuaremos desarrollando el ejercicio y vamos a tener el límite cuando b que tiende a 1 por izquierda de menos 1 sobre x menos 1 entre menos 1 y b más el límite cuando b tiende a 1 por derecha de menos 1 sobre x menos 1 entre b y 3. Entonces ahora sí puedo aplicar regla de barro con lo que tendré el límite cuando b tiende a 1 por izquierda de menos 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1 y b más el límite cuando b tiende a 1 por derecha de menos 1 sobre b menos 1 y b más el límite cuando b tiende a 1 sobre b menos 1 y b más el límite cuando b tiende a 1 por derecha menos 1 sobre 1 y b más el límite cuando b tiende a 1 por derecha de barro con b tiende a 1. Entonces estamos ante el caso de una integral impropia divergente. Bueno chicos, los esperamos en el foro de consultas del aula virtual.